Es que recordemos que Salvador Romero fue designado por la entonces presidenta Yanine Áñez como vocal y luego la sala plena lo eligió como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Esta cefalía tendría nuevamente que ser cubierta por otro delegado presidencial designado por el presidente Luis Arce Catacora. Entre tanto, la dirigencia cívica en Santa Cruz no confía de una nueva designación en el órgano electoral. El vicepresidente Fernando Larach ha dicho que esperan que se pueda designar a alguna persona a prueba para reemplazar a Salvador Romero. Bueno, con sentimientos encontrados. El primero relacionado a que la renuncia era algo necesario debido a la incapacidad que tuvo de cumplir los objetivos encomendados cuando fue designado como vocal electoral. El objetivo de llevar unas elecciones transparentes para este comité, las elecciones de 2020 no fueron correctas, hubo fraude, lo hemos demostrado con una gran cantidad de actas que fueron presentadas oportunamente. Él debía haber limpiado el padrón electoral, no lo hizo. Y bueno, no atendió pues la demanda del pueblo boliviano, además que tampoco llevó adelante el proceso judicial necesario para encontrar y castigar a los responsables del fraude electoral de 2019. Faculta o habilita al señor Arce a reemplazarlo de sus funciones y bueno, esta situación preocupa porque históricamente el movimiento socialismo no ha designado a las personas adecuadas, idóneas, probas y con experiencia para poder llevar adelante las altas funciones de los procesos electorales.